La Agencia Tributaria en Granada y la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Baeza ha desmantelado una organización de contrabando que ha supuesto la incautación de más de 88 toneladas de tabaco de picadura valorado en unos 14 millones de euros y la detención de 6 personas, 2 de ellas en Linares y 2 en Pontón Alto. Se trata de la segunda fase de la operación picado tabaco de liar no apto para consumo humano al que habían añadido aditivos de aroma y productos químicos, aún sin identificar para hacerlo fumable y que se distribuía a toda España y Portugal desde almacenes clandestinos en Madrid y de los que se abastecían minoristas de diferentes localidades jiennenses. 42 toneladas de picadura perfumada en bolsitas de 21 cigarrillos. Los registros se dieron lugar en dos locales de Linares y uno de Santiago de Pontones con la aprehensión de 585 y 1.469 kilos de labores de tabaco, respectivamente, resultando detenidas 4 personas. Las actuaciones se iniciaron tras tenerse conocimiento a través de la Asociación de Estanqueros de Jaén del descenso injustificado de la venta de tabaco.